Seguimos en You, no te pierdas nada, el programa que nunca te llama por WhatsApp de Vodafone You en los 40 y es momento de recibir al tsunami de lo milenial, al volcán de Aurín, Carlos Marcos Me ha encantado el volcán de Aurín El verdadero volcán Sí, el verdadero volcán, sí, sí ¿Y por qué te llaman el volcán? Me llaman el volcán porque enseguida entro en erupción con nada que me toquen Y también es como lava, quema por donde pasa Arrasa por donde pasa, bueno Exactamente ¿Vienes de México? Vengo de México, sí ¿Qué has estado haciendo, güey? He estado haciendo muchas cosas Muchas entrevistas Muchas, porque ahí hay muchos medios mexicanos Hemos visto imágenes terribles Terribles Nos has hecho sufrir Porque es que, uff, cómo agarra la fan en México, eh Será el clima, pero agarra muy bien, eh Eso crece como los tomates de Aníbal en Albacete Crece y crece No, allí, la verdad, yo llegué al aeropuerto el otro día y mi representante me decía en el avión Bueno, Carlos, si no hay nadie esperándote Claro, cuando iba así, así y tal A ver, es que somos muy realistas Esta es la realidad Vamos a ver mientras tanto imágenes de tu llegada a México porque es espectacular Mira, mira, ya se ve Si había alguien, sí No, si había gente, sí Estaba en seguridad, las cámaras ¿El señor de la gorra es fan también? No, ese no Ese concretamente no, aunque bueno, no lo descarto Y yo pensaba, digo, bueno, no habrá, a lo mejor no hay nadie o no hay tanta gente Claro, cuando iba con Aurin era más normal, allí nos conoce mucha gente Pero no, había más gente que con Aurin, así que bueno Qué loco todo Muy guay, ¿no? Sí, muy fuerte ¿Y siempre que llegas a un aeropuerto es así? En España no En España, bueno, aquí en el de Madrid siempre hay gente recibiendo tal y... Pero allí sí, en México sí ¿En España qué te dicen a lo mejor? En España la... Un autógrafo y esa bolsa no la puede llevar Esa bolsa no la puede llevar, por favor, saque la dinamita de la maleta y... ¿Tiene intención de atentar contra el presidente? Exactamente Aquí no lo preguntan Eso lo relleno un día, sí Me hace mucha gracia que cuando van a Estados Unidos te preguntan eso ¿Tiene intención de atentar contra el presidente? Ojalá marcar que sí No, y sí, venirte abajo y decirlo ¡Ahí sí! No, decir hoy no, pero el mes pasado sí El mes pasado no sé, tú me ganas Voy para eso Pero en cambio a la vuelta no, es como que... Aquí se entiende que todos tenemos ganas Claro Bueno, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de México? Pues es la sexta vez que voy, ¿eh? Pero esta vez es verdad que he hecho mucha broma Y hay muchísimos medios para hacer de todo Y lo que me ha llamado... La cosa más rara que me pasó fue el último... Casi el último día un programa Que me dijeron No, tienes que venir aquí a un programa de tele Para presentar cinco videoclips Entonces tú lo presentas y ya está Y yo, ah, vale, tal, voy al programa Y yo pensando que habría un presentador Te me dice No, no, es una hora entera presentando tú el programa ¿De tele? De tele, sí Por la patilla Te lo juro Venga, vente de boya Y allí lo veían como súper normal Como que lo hace todo el mundo Estamos haciendo el ridículo De promoción, o sea, es como de promoción Bueno, me sentaron en un sofá Y me dicen, venga Y me ponen un pingüedillo Y era, cinco, cuatro, tres Y yo, ¿pero qué hago? Grité nada más salir Luego lo presenté bien Me invadió el espíritu ahí de presentador Y de Jesús Vázquez Bueno, pues este es el momento Ah, no tienes a otro más cerca, ¿no? Ah, no Referente Ha confesado su referente Dani Vaya, qué violento, ¿eh? Se lo ha escapado Se lo ha escapado No Que tú eres de tele y radio No cuenta ¿Qué? ¿Qué? Que tú eres presentador de tele y radio Lo has arreglado bastante bien, Carlos Es que es una buena manera Este es el momento En el que el equipo de Yu Se toma un descanso Tres, dos, uno Adelante, Carlos Sigue con el programa ¿Cómo quieres que crezca Teniéndote a ti de referente? Vale, eso me ha parecido La comida La comida ¿Qué tal? Demasiado bien Me he traído todo aquí Cuando embarqué en el aeropuerto Me hicieron facturar las lorzas Hombre, se te ve gordísimo ¿Qué es lo que más te ve? Te has engordado por lo menos Yo diría 350 No se ve, pero los pitillos Mira, me han reventado por aquí Ya no aguantas Los pitillos Ya tienes que dejar de fumar Me han reventado No, pero no los pantalones Los pitillos que llevabas en el bolsillo Han hecho Ya no cabían ¿Qué has comido? No, la comida todo Mira, he comido de todos los tacos Que había del mundo Porque allí además Se come tacos constantemente O sea, es como Ay, tengo un poquito de hambre Ponme cuatro tacos Así es la cosa así Y he probado un montón de picante También ¿Has probado la chimichanga? ¿La chimichanga? ¿Probaste la chimichanga? No, he probado la chimichanga He probado los ¿Cómo se llama? Los escalabajos estos Los saltamontes Los chapulines Los chapulines Sí, que dan mucho asco No lo comáis ¿Y eso qué es? No, pero están buenos Es un escalabajo Es como unos saltamontes Así súper raros Que allí se comen de normal Pero Carlos Carlos, tú eres una estrella de la música ¿No te has hecho estrella de la música Para comer cosas que van por el suelo? ¿Y qué hago? Bueno, grabé con un youtuber allí Con Kevin Rogers Un youtuber de allí Que me dijo No, vamos a hacer un reto tal En mi casa Y yo, venga, va, tal Bueno, yo voy a su casa Tenía todo montado Ven a mi casa Que vamos a hacer un reto Y dijiste que sí Se llamaba ahora catíbal Y llego allí Un consejo para los users Si vais alguna vez a México A México además Ciudad Juárez Pongamos un ejemplo Y alguien nos dice Vente a mi casa Que vamos a hacer un reto No vayas No vayas a no ser Que lo conozcas mucho Yo soy muy confiado Yo me monto en los taxis Y de todo El reto es Ven a mi casa Y a ver si sales Pues llegué allí Y me senté para grabar Y era bueno Una cosa de preguntas Que si no las contestabas Tenías que probar algo Que había encima de la mesa Sácalo Que hay encima de la mesa Corazones de pollo Patas de pollo Hígado Un corazón de no sé qué Bueno, era todo La mesa tenía un agujero No, la mesa no tenía un agujero Vomité en directo Es que esa broma Yo me la sé Vomité, sí, vomité Bueno Porque probé una de las cosas Yo es que he sido vegetariano Muchos años Y probé una de las cosas Que había ahí encima de la mesa Y vomité Qué asco ¿Tenía una riñonera? No, tenía una riñonera ¿Te hice la broma del hámster? No Tengo una cría de hámster En la riñonera No, no, no Métela a mano y mira Bueno Aquí rememorando Traumas infantiles ¿Y el acento? No, no, no tan infantiles No, no tan infantiles A mí me hicieron una vez Esa broma Tienes que comerte Todo lo que hay en la mesa Y la mesa tenía un agujero Y luego, bueno Y el acento mexicano ¿Se te ha pegado un poco? Pues yo, mira Siempre me he reído de la gente que se iba a México Los cantantes que luego volvían aquí hablando Ay, no sé qué, no sé cuánto Mi amor, no sé qué Y siempre decía Ay, mira, qué ridículo Y te juro que Pero se les olvidaba incluso el hablar No, ay, no sé qué No sé qué, no sé cuántos Es inevitable Se te olvida el castellano Nada en el cerebro Se te olvida el castellano Se te queda la entonación neutra Ya está Pero en cambio Es inevitable que se te pegue Te lo juro Es que allí estás todo el rato Bueno, y también el ridículo que hago siempre Diciendo coger Claro, que aquí lo decimos todo el rato Y allí es otra cosa También lo dicen todo el rato Yo en todas las teles Y coger y coger y coger y coger todo el rato Y la gente es fervorecida Pero bueno, la gente Y es perfectamente claro Que esto En Argentina también es lo mismo, ¿no? Coger significa también A ver, pues hablemos un poco Un poco mexicano, ¿no? Un poco mexicano Yo no sé hablar mexicano No me sale bien Ándale, Carlos Ándale Entonces, ¿qué hiciste a unas entrevistas? Nada, güey Estuve ahí parcheando un rato Parcheando Parcheando, sí Pero neumáticos Neumáticos, sí ¿Qué parche hace? Parche de todo Así que estuve allí con los conductores de los programas de televisión Y no sé qué, no sé cuántos Y no sé qué, no sé cuántos Muy bien, Carlos Tienes un acendado Oye, muy bien Sí Dale, dale, dale Muy bien Pues ya vamos De Tijuana Bueno, pues te voy a decirte Tengo una canción aquí Pero no te lo tomes mal Porque no tiene nada que ver el título con lo que pensamos ¿Cómo te atreves a volver? De Morat Y mientras suena la canción que sepáis que Carlos de Aurín va a hacer una cosa muy graciosa en Facebook Live Venga Facebook.com barra Vodafone You En vivo, en directo, en You No Te Pierdas Nada Seguimos en You No Te Pierdas Nada La chancla con calcetines fashion de Vodafone You Los 40 Ya estamos con Carlos de Aurín Que nos trae toda la frescura de la juventud Desde México Un aplauso para él que sigue aquí Que tiene México Lo traes esto, papi Lo traes esto, papi Lo traigo todo, papi Lo traigo todo, papi Bien, pues vamos a dar un repaso a la actualidad Vamos con la sección ya Repaso la actualidad desde el punto de vista millennial Vamos a ello Que es lo que eres, aunque te duela Ya Tú vas a ser un poco nuestro Eduardo Inda Joven El joven Inda El joven Inda Bueno, vamos a ver ¿Qué opina un millennial de los siguientes temas? La primera pregunta Primer tema Allá vamos Ayer la ejecutiva del PSOE Sí Le hizo un poco la cama a Pedro Sánchez Me gusta que me saques ese tema Normal Estoy muy informado de política Normal Entonces le dijeron un poco contigo no, bicho Se fueron unos cuantos los enfadados No queremos decir que le metió, no sé, la funda en el nórdico Al decir que le hicieron la cama Sino que, pum, acabaron la relación Gracias por la aclaración ¿Qué opinas de esto como millennial? Como millennial Pues como millennial opino que Mira, voy a opinar Como millennial y como Aurin Como millennial opino Como nada de cosas Porque tengo la docu final Como Aurin, bien Porque mira, que formen ya gobierno Que si no los ayuntamientos no contratan a los artistas Así que vamos formando gobierno ya Lo que sea Entiende que el público te ha seguido en el aplauso A ellos que los contratan como artistas Bueno, te aplaudo porque te quiero Bueno, pero luego no tenéis fiestas ni tenéis nada Porque no hay presupuestos Lo que sea, ¿no? O sea, si cogieran al panda Todo el mundo quiere que Aurin vaya Cogieran a Chulín Al panda del Zoe Lo pusieran a Moncloa Sí Vale De hecho seguro que el panda nos contrata más Pero como millennial Pues opino que En fin, le han hecho Se le han hecho una jugada Además se han ido todos como a traición Yo creo que esto es como cuando Cuando estás en clase De repente Hacen todos tus amigos huelga Y no te avisan Y llegas toda clase Ahí eres el empollón Así que bueno, nada Pues que lo cambien ya, ¿no? Y si te hicieran eso en Aurin Si me hicieran eso en Aurin Bueno, ya Si se fueran, imagínate Ya tarde, ¿no? Ya nos hemos ido todos O sea que No, no, no Pero imagínate que hubiera pasado Se van el resto Y te dejan allí Bueno, pues Solateras Creo que les hubiese ido bastante mal No sé si te soy sincero ¡Oh, yeah! ¡Tú estás por mal! ¡Bum! Bueno, pues venga Vamos con el siguiente tema Esta semana se ha producido El primer debate Entre Donald Trump Y Hillary Clinton Ajá Como millennial ¿A quién apoyas? ¿De quién te sientes más cercano? Pues yo lo he vivido además en México también Porque el Trump este ha dicho Que va a hacer la frontera más alta, ¿no? Y que quiere que haga la frontera más alta Que ponga vallas Y que no sé qué Y que lo pague México además O sea, lo quiere todo Así que No, yo estoy súper con En contra de Trump Y arriba pitbulls Yo quedé con la otra Que estoy en contra de Trump O sea, va a hacer Una Un muro súper alto Súper alto En lo alto el muro pitbulls Y en el lomo del pitbull Escorpiones Y arriba pitbull también cantando Y encima del escorpión otro pitbull Sí, sí Y pitbull cantando Para que no entre Eso ahuyenta, ¿eh? Eso ahuyenta Sí, sí, sí Entra hasta un remil Se los tienen amenazados Entonces ¿Estarías más cercano a Hillary? Estoy muy cercano a Hillary, sí Además soy muy fan de Katy Perry Katy se ha desnudado No sé si lo habéis visto ¿Ha ido a votar desnuda o algo así? ¿O se ha desnudado? Te lo juro La mínima para desnudarse, ¿eh? Entre esto y lo de Orlando No, pero yo no me fijo en esas cosas De verdad Yo no, bueno ¿Qué soy? ¿Dónde es? ¿Dónde lo has visto? Lo he visto en YouTube La subida de ella En YouTube, pero Pero el título del vídeo No, no, no No es por verlo Katy Perry desnuda Naked votando No es por verlo Naked Votation Votation Toto Free No, de verdad De verdad que no es por verlo Más que votando Por no estar haciendo el voto No haya confusiones Ya ¿Y tú te harías, por ejemplo Un peinado como Donald Trump? ¿En algún momento? Un peinado Bueno Hombre, el tuyo es elaborado Lo cierto es que el tinte no va muy lejano No con el mío, que también Sino con el de Hillary Yo creo que algo que comparten Y que tienen en común Es el tinte de pelo, ¿no? Pues ya está Solo con eso ya pueden llegar a acuerdos Un magnate millonario Que tiene ya todos los millones Tiene ya la vida hecha ¿Qué necesidad? No como Hillary Que es pobre De familia humilde No como Hillary Que está la pobre ahí subsistiendo Que no tiene ni jet privado Ni nada Es que es una cosa Hillary que ha estado ahí de reponedora En un carrefour allí Qué pena Claro, qué pena ver a ella también Bueno, entonces La economía rusa La economía rusa Que también será un tema Del que estés tú muy puesto Bueno, yo estoy a tope Está atravesando por dificultades Yo son en Rusia una vez ¿Eso es lo que sabes tú de Rusia? Lo único que sé de Rusia Yo son en Rusia Estuvimos en el Que sonaste en Rusia En el top 30 de la radio rusa ¿En serio? Te lo juro Sí, con Saturn Con una canción Nene, te voy a hacer la pregunta La pregunta del embajador ruso A la Miss Que quería ser Miss España En 30 segundos Yo te voy a responder Llegamos ni al minuto En 20 palabras ¿Qué sabe usted de mi país? No tuve tiempo de retocarme Eso es lo que Eso es lo que diría una Miss ¿Cómo qué? No tuve tiempo de retocarme Claro, eso es lo que diría una Miss ¿Pero sobre Rusia? Sobre Rusia y sobre el mundo Dinos tres datos Fenomenales sobre Rusia Que tengas clarísimo Tres datos que sepa de Rusia Y mientras tanto yo pongo aquí Katy Perry La plaza más famosa La plaza roja, Ed, ¿no? De Gordes Sí, sí, correcto La plaza roja Segunda Que el presidente se llama Putin El Bosca Dos Y, 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 y Ah, el Bosca Claro, el Bosca Lo más importante de Rusia Que el Bosca es la bebida típica de allí Ahí beben Bosca para todo Desayuno, Bosca Leche con Bosca Así está Putin Mi primer hijo le pongo vodka Las sevillanas Las sevillanas Todo Bosca Las sevillanas Vodka, vodka La chaza que te chiva mal La posta Las sevillanas Las sevillanas Las sevillanas Las paparajotes Sí, sí Allí cuando algo funciona Se dice mucho que funciona El vodka, vodka El vodka ¡Oh! ¡Qué mal! Es verdad Bueno, eh Hablemos de Marte ¿Por qué no? El empresario Elon Musk El de El de Paypal Y el de los coches Tesla El de petarlo El de petarlo mucho Está preparando el primer viaje A Marte Como la colonia Que quiere montar en Marte Sería a partir de 2022 Seguro que todos los que vais Sois millennials ¿Tú te apuntarías A un viaje a Marte? Hombre, yo creo que en 2022 Estamos todavía vivos todos, ¿no? Yo no sé Yo estoy Está morir allí Yo estoy muy al borde Aquí bebiendo agua del grifo Que nos ponen los vasos estos Estamos jodidos Yo a la luna igual si llego Pero ya para quedarme Yo iría a la luna Pues no iría a la luna Porque seguramente sea muy caro Yo prefiero que En cambio Marte estará tirado Marte estará súper barato Claro, Marte ya estará Habrá Ryanair Marte Sí, la línea azul Seguro La línea azul Que ahora se puede ir en La línea verde La línea verde Que te lleva a casa de campo Sí Luego ya irán así un poquito más Funza Tras Marte Hombre, la línea La línea de esa hora De Tirso Está en construcción Seguro que llega a Marte Bueno, bueno Y para ir a Marte Allí es una zona genial Para los runners Cuando Madrid Río Está petado Te haces un par de paraditas más Y a Marte Hacerse unos cráteres Hacerse unos cráteres Se llama Hacerse unos cráteres No, hacerse unos cráteres No, no, no Hacerse unos cráteres Me temo que es otra cosa Que no Pero me suena que no Bueno Y ya para acabar La OPEP La OPEP La OPEP La Organización de Países Productores de Petróleo Han acordado Acortar la producción de crudo Me lo dijeron Subir un 6% Con ese tema ¿Cómo ves eso? Claro, me consultaron antes Siempre lo consulta conmigo todo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo masticas? ¿Cómo te lo bailas? Pues lo mastico Mira, a mí lo que me sorprende siempre del petróleo Es que los países que más petróleo tienen Al final son los más pobres Y así que bueno Mira, se han decidido subir el petróleo Y que nos jodamos todos Pues yo creo que nos lo merecemos un poco ¿No? Bien, muy bien Pero tú crees que eso va a ir Es que no conduzco ya Porque si tú crees que el dinero Luego lo van a repartir Hombre, por supuesto Como Robin Hood Entre los... No lo descarto Yo soy una persona que siempre cree En el bien de la clase política Por eso yo no voto En el bien de la clase política Y por eso no votas Exactamente Me parece maravilloso Carlos Cuéntame Estás totalmente cocorroto Esto es mal Pero es una maravilla tenerte Y además Me gusta mucho que vayas tan sin filtro O sea Yo sí Tengo la impresión de que tu cerebro Está directamente conectado con tu boca Sin pasar por el filtro No hay aduana No hay aduana Y yo soy consciente Que venir aquí cada semana Me va a dar muchos problemas Pero es algo que hay que coger Hay que coger el toro por los cuernos Gracias por haber venido, Carlos Muchas gracias Oye ¿Ves aquí abajo Y a la izquierda Que salen unos botoncitos Muy cookies Así en rojo Y con un play? ¿Sí? ¿Ves uno que pone subscribe? ¿Sabes qué pasa Si le das al de subscribe? Que te suscribes Así que ala Dándole Que es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!